Música Amigos de Latitud 45, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Weekend Dumont, en el evento de Perú y con los compañeros de la marinera que vienen directamente desde Perú. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y de Nueva York, bienvenidos. Como todo el mundo dice, estoy muy contenta y de verdad fue espectacular. Llegar desde Lima, hoy día hemos aterrizado a las 4 de la tarde y a las 6 hemos estado aquí bailando y escuchando que la gente cante en francés, la marinera y encima baile, ya, ya, ¿qué más se puede pedir? Fue espectacular. ¿Qué tal te ha parecido? Me ha parecido algo muy bonito, porque esto no lo es siempre. Muy bien, ¿vienen también llegando de Lima? ¿Vienen llegando de Lima? Sí. ¿Y qué tal, qué te parece Montreal? Bonito. ¿Ya fueron a comer putín? No. Que las lleven a comer putín, si no, no visitaron Montreal. Sin falta yo quisiera dar unas palabras, bueno, aquí estoy al lado de nuestras dos reinas, nuestra reina Lorena Primera, que es nuestra reina adulto, que fue la encargada acá de repartir, de otorgar a todos los presentes, los pañuelos, los miles de pañuelos que fueron repartidos aquí, fue gracias a nuestra reina Lorena Andreu. Y tenemos a nuestra reina infantil, que viene desde Nueva York, con su academia, que fue la ganadora, la coreografía ganadora de la edición 2014 del Club Libertad Filial Montreal, del concurso de marinera. Me siento como campeón, como peruano, muy contento de contar con Lorena y con Breana, que de verdad, sin el apoyo de ellas dos, de las personas que las rodean y que les dan, les brindan todo el apoyo, que es la familia, no sería posible esto. Realmente creo que lo importante aquí es demostrar que en nuestro baile nacional, la marinera, se vive y se goza desde nuestra tradición para todo el mundo. Y mejor aún, si lo decimos en el idioma que alberga aquí a miles de compatriotas, como es Canadá, la provincia de Quebec. La marinera se lució esta vez en francés y no solo se bailó, también se cantó y se vibró en esta 43 edición realizada en el 2015, ¿correcto? Hicimos que este 2015 de Montreal para el mundo se luja la marinera como jamás nadie se lo imaginó. Muchas gracias a Latitud 45, muchas gracias a Lorena, muchas gracias a Briana, muchas gracias a Sophie, que también vino desde Perú, que es una reina que nos representó en la ciudad de Pucalpa. Muchísimas gracias a Latitud una vez más y los esperamos en el Festival de Marinera del 17 al 19 de julio. Muchísimas gracias, misión cumplida, vive el Perú. Muchísimas gracias y bienvenidas a Montreal. Gracias. Mucho éxito para la próxima semana, el viernes, la fiesta del Perón y el domingo el concurso, ¿verdad? Sí, que por favor no se pierdan esta oportunidad de ver campeones que vienen desde Lima, ver las reinas, ver los concursantes, campeones de Nueva York, de Washington, ¡guau! Es un espectáculo que vale la pena vivirlo y sobre todo el cariño que ponen todos, ¿no? He conocido al presidente del grupo peruano aquí, a todas las personas de la marinera, a ustedes, gracias por hacerlo de manera tan bien. Briana quiere decir una palabra. Muy bonito, por favor. Adelante, Briana. Por favor, que vengan al concurso y el peruano el 17 y el 19 de julio y no se pierdan esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, amigos de Latitud. Estuvimos aquí con la marinera desde Perú. Gracias, bravo. Gracias. 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 Gracias.